De acuerdo con las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración, en enero de 2019 las autoridades migratorias estadounidenses deportaron al país centroamericano a 4.076 personas. La cifra fue superior en 290 guatemaltecos, es decir, 7,6% a los 3.786 migrantes que fueron regresados en enero de 2018. Durante todo el año pasado Estados Unidos retornó a 51.376 guatemaltecos, 18.543 más que los 32.000 que fueron deportados en 2017. En los Estados Unidos, de acuerdo con las estimaciones oficiales, radica más de 3 millones de guatemaltecos, la mayoría de ellos en condición irregular. Las remesas que esos migrantes envían a Guatemala aumentaron 8,4% en enero pasado en relación al mismo mes de 2018, según el Banco de Guatemala.